¡Suscríbete al canal! En la ciudad de La Plata, lo que está pasando con los manteros, con el tipo de trabajo no formal que termina siendo reprimido y que se vio en las últimas horas también. Sí, la verdad que, bueno, permanentemente desacertados los comentarios de Elisa Carrió. Recordemos que también una de las declaraciones que hizo de prometer a la ciudadanía y cómo este gobierno de cambiemos permanentemente, hoy tuvimos casualmente una seria discusión en el Consejo Deliberante donde no paran de mentir, ¿no? Porque la verdad que hace muy pocos días, casi por meter en público, como si ella casi fuera la gerenta, el Banco Central, o así por el estilo, decía un dólar a 23 pesos. Y hoy, lamentablemente, esa realidad es muy pocos días, porque no es que eso tomó años para que el tipo de cambio fuera a lo que es hoy. Hoy en muy pocos días, la verdad que eso varió. Lamentablemente, las exposiciones de cada uno de los dirigentes de Cambiemos, que tenga que ver a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, dejan mucho que desear. No solamente nosotros como oposición estamos permanentemente haciendo la discusión para llevarlo a un área política, pero la verdad que es como una tomada de pelo permanentemente, incluso hacia sus propios votantes. Así que lo vemos con mucha preocupación cada una de las declaraciones, ni siquiera haber pensado en quizás algún tipo de legislación, como sucede en otros países, que convengamos que la propina tiene un porcentaje del consumo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tu amiga seguramente te va a costar llegar a tener una amiga de esa naturaleza. Por el lado local, cuando hablamos del espacio público, nosotros como obviamente, como ciudadanos, como corriente política, tenemos una visión, incluso cuando fuimos gobierno con diferentes gestiones, de la defensa del espacio público. Porque hoy decir abiertamente que nos gusta, que hay un montón de gente que lamentablemente... No, no nos gusta eso. Estamos en una coyuntura nacional que en muy poco tiempo, en menos de tres años, que van dos años y medio, destrozó las pequeñas economías, las economías que de alguna manera iban... Que tiene que ver con las pymes, que tiene que ver con los comercios. Ayer justamente, yo vivo en el barrio Mondongo, en el Diagonal 73, entre 3 y 4, hay un almacén, el cual me contaba que tenía una tarifa de luz de 22 mil pesos, un alquiler de 18 mil pesos. Y mucha mercadería que había adquirido en el momento de ahorros, gastó sus ahorros para tener la despensa con mercadería. No puede continuar. Es muy probable, me anunciaba y la verdad que no podía, digamos, tener una respuesta porque es muy probable que tenga que cerrar sus puertas. Entonces, esa familia, ¿qué es lo que hace? Rápidamente necesita continuar comiendo, porque ni siquiera estamos hablando de pagar los servicios esenciales, sino de continuar viviendo. Y bueno, quizás una de las alternativas sea la venta ambulante. Por ejemplo, que la legislación que hay en la ciudad también es bastante confusa. Por supuesto que estamos trabajando, por supuesto que hemos estado al lado de los manteros, que hace un tiempo que se vienen desarrollando con mayor visibilidad en pos de esta crisis. Han detectado ustedes, digo, que se ha incrementado la cantidad de venta ambulante. Lamentablemente, en nuestra campaña política proselitista del 2015, los hemos visitado, nos hemos interiorizado. Y esto pasa en Plaza San Martín, pasa en Calle 7, pasa en Calle 8, en 12, donde obviamente que los intereses de las poblaciones comienzan a contradecirse. Porque están los comerciantes, a los cuales les molesta que haya venta ambulante. Y no hay un Estado presente, no hay un Estado que regule. No, pero si hay un Estado que reprime, que eso es lo grave, ¿no? Extremadamente grave. Extremadamente grave, la verdad, que podemos poner en discusión si corresponde o no corresponde, la venta ambulante, dónde se pone. Ahora, nunca vamos a poner en discusión este tipo de accionar de parte del gobierno de Cambiemos, que, como ustedes bien saben, a las claras lo ha hecho en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, siempre tienen esa instancia de repetir y comparar los lugares urbanos como si uno tuviera la misma coyuntura que otros. Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene otros tipos de recursos, está gobernada por este sector político desde hace mucho tiempo. Y la Ciudad de La Plata, lamentablemente, yo como lo dije en sesiones pasadas, el Consejo de Liberantes recibieron una municipalidad de regalo, producto del triunfo de Cambiemos y de la figura de Macri, que llegó al gobierno mintiendo. Entonces, lamentablemente, hoy nos encontramos con esta situación. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, hace cinco sesiones atrás, nosotros rechazamos de pleno lo que fue la rendición de cuentas. El municipio le acerca al Consejo de Liberantes su rendición de cuentas. Calle 8 y Calle 12, dos lugares comerciales que se han impulsado desde hace mucho tiempo, donde había una planificación de ciudad. Cada uno, uno tenía 11 millones de pesos para refaccionar Calle 8, y otro, Calle 12, unos 14 millones de pesos. No lograron, ni siquiera gastaron 1.500.000 pesos, creo que habían gastado. Ni siquiera casi llegaba al 15% de lo que habían dicho que iban a gastar. ¿Bien? Entonces, desalentar permanentemente esta cuestión comercial, para que luego el intendente con bombos y platillos nos anuncie, como por ejemplo un shopping en la Ciudad de La Plata, donde sabemos que es una aspiradora económica, el cual hasta anunció el lugar, en frente de Walmart, que posiblemente esté asentado, un emprendimiento privado. Obviamente que eso va a desalentar el comercio, donde el comercio en alguna vez fue planificado a través de Calle 8, Calle 12, Cantilo en Citivel, la 32 en San Carlos, la 44 en Olmos. Hay un pensamiento de ciudad planificada con lo que tiene que ver con el comercio. O sea, se da un doble comando ahí. Por un lado, como favor a los comerciantes, supuestamente, se muestra esto, sacando a los manteros a los golpes, pero por otro lado, se están haciendo negociados para entrar a un shopping. Ahora, se habla de la posibilidad de un nuevo código de convivencia, se dejó por lo menos entrever algún boceto o algo, pero por lo pronto no hay nada oficial. No sé qué ha llegado, por lo menos a los concejales de la oposición en este caso, al respecto, y si bien, si esto que sucede en las calles con los manteros, puede llegar a ser un anticipo de lo que se pueda plasmar en el código de convivencia nuevo. Seguramente, porque hay que ver el espíritu que va a tener el nuevo código, si es un espíritu menamente recaudatorio, o realmente una situación de control y presencia del Estado, acompañando cada una de las situaciones. No reprimiendo, como decíamos aquí, o buscando algún interés para los sectores minoritarios. Entonces, en ese sentido, se están tomando algunas acciones, como por ejemplo, el día de ayer llegó la propuesta de parte del Ejecutivo Municipal de cubrir una de las vacantes del juzgado de paz, el número 4. En este caso, convengamos que en la Ciudad de La Plata hay 5 juzgados de paz, los cuales están 2 nada más cubiertos, hay 3 que hay que cubrir. Así que nosotros, en ese sentido, acompañamos de alguna manera porque nos parece pertinente que estén cubiertos por la gran cantidad de trabajo que tienen, para ir resolviendo los conflictos vecinales, las multas de tránsito, etcétera, etcétera. Pero, ahí fue donde denunciamos que no tenemos un lineamiento específico por parte del Intendente, que aún no has gozado cuáles son las grandes ideas de este nuevo código. Por eso digo, nosotros estamos permanentemente casi denunciando, es una situación que tampoco es cómoda, porque la verdad, como oposición, nos gustaría estar aportando para la construcción, para el desarrollo de la ciudad, pero el gobierno de Cambiemos permanentemente está con sorpresas, con mentiras, y la verdad que no acompaña en casi nada, ni siquiera casi a sus propios concejales, porque digo, si uno en una cuestión laboral le pregunta a un concejal del oficialismo, ¿cuáles son los lineamientos que hay con respecto al anuncio de un nuevo código de convivencia? Hasta nos hemos entrado por medios periodísticos que, bueno, que si un perro ladra sería sancionado al vecino. Digo, la verdad que es preocupante, porque lamentablemente con el ejemplo, con la comparación de lo que le puede pasar a un vecino con un perro, también está la represión a aquellas personas que hoy necesitan trabajar, que hoy realmente por la coyuntura económica nacional necesitan de este recurso, y el Estado está ausente y sin respuesta, y cuando hay una respuesta, la verdad que es bastante confusa, y hasta incluso casi mentirosa. O sea, con el tema de los manteros específicamente, con la venta ambulante, el compromiso del Ejecutivo Municipal estuvo en generar un predio al cual no sabemos dónde está ubicado, no sabemos los tiempos, y lamentablemente la gente que está con este accionar, que son los vendedores, hoy no tienen respuesta. Ahora vos decías recién que no están los lineamientos claros del Intendente, pero hay un lineamiento que parece sí tenerlo como faro, que es Esur, que la empresa Esur siga haciéndose cargo de la basura en la ciudad de La Plata. Se conocieron que se abrieron los pliegos hace unos días, se habla de que la empresa Esur, más dos competidoras más estarían participando de esos pliegos, pero que las licitaciones de estas dos empresas sería peor que lo que ofrece Esur, casi de una manera a propósito, para que siga haciéndose cargo de la basura. ¿Qué opinión tenés de repente? Nosotros estamos detrás permanentemente del proceso licitatorio. Bien hay que decir también que en el 2015 el contrato con la empresa se replanteó y ahí ya hubo una cuestión perjudicial para parte de los trabajadores que en ese momento eran cooperativizados. Había muchas cooperativas que cumplían lo que se denomina bolseros, los trabajadores que están haciendo esa actividad. Ahí no solamente se le quitó a las cooperativas ese trabajo, sino que se le dio ese trabajo a la empresa en una instancia de prórroga porque se le había vencido el contrato actual que tiene el municipio con la empresa Esur, que ahora, como vos bien decís, se vuelve a presentar para intentar ganar el concurso. Lo cierto es que las otras dos empresas, en realidad se presentaron cuatro, compraron el pliego cuatro empresas, de las cuales se presentan solamente tres. No tenemos antecedentes de las dos restantes como oposición, lo estamos pidiendo. La verdad que el proceso licitatorio es bastante oscuro porque lamentablemente, por ejemplo, la otra vez cuando se presentan, la otra vez estoy hablando de unos 20 días atrás, cuando se presentan las empresas, no fuimos convocados, no fuimos invitados, simplemente con sus medios de comunicación amigos seguramente lo harán. Entonces no nos enteramos de ese proceso, pero igual al estar presente en el Palacio Municipal pudimos tratar de indagar y bosquejar un poco lo que se viene. Lo cierto es que ya los tiempos están muy al límite. Es muy probable que, no lo puedo obviamente decir ni denunciar, pero todo indica que Esur quedaría nuevamente con el servicio de recolección de basura. son 1.200 millones anuales, es un porcentaje importante para un municipio. Entendiendo, nosotros entendemos que el municipio es el ABL, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Ese ABL para tener un gasto equilibrado, entendemos que debería ser un 33, 33 y 33%. O sea, un 33% en alumbrado, no alumbrado, barrido y limpieza, sino un 33% en personal, un 33% en obra pública y un 33% en alumbrado, barrido y limpieza. La verdad que esta empresa se lleva mucho más que el 33%. Entonces en ese sentido también estamos alarmados. Volviendo al sector de los trabajadores, también no sabemos en qué cantidad de cooperativizados quedaron fuera del sistema porque los absorbe la empresa Esur, pero los paga la municipalidad. O sea que el pago del municipio es doble, además. Porque por un lado tiene los sueldos de las cooperativas y por otro lado sigue pagándole el canon a la empresa. Así que en ese sentido... El debate que se viene ahora es quién se va a quedar nuevamente con la basura, por lo menos con... Y ahora estamos en el proceso de la apertura de sobres. O sea, las tres empresas que se presentaron, es muy probable que ya en menos de esta semana o en el transcurrir de la otra ya tienen que hacer la oferta y ahí el Ejecutivo imagino que decidirá y ahí recién ese proceso pasa al Consejo Deliberante. Ahora, todo esto, teniendo en cuenta los malos manejos que venimos viendo por parte del municipio, que lo han denunciado acá distintos concejales que han ido pasando y demás, a todo esto el año que viene habrá elecciones y tendrá que haber una propuesta clara opositora, por lo menos, digamos. No sé si ustedes tienen definido hoy por hoy quién podría ser candidato a intendente por Unidad Ciudadana, por ejemplo. Gracias a la política que tanto el oficialismo desprecia, gracias a muchos compañeros y compañeras militantes que tiene el sector y además, dicho sea de paso, me solidarizo con la compañera diputada Florencia Santut, que fue quien en un ataque sistemático de parte del intendente Julio Garrio decidió de alguna manera apuntarle en términos políticos y sacar toda discusión ideológica, podría decirse, o una discusión que para nosotros ha sido una de las banderas como fue los derechos humanos durante los 12 años de Néstor y de Cristina. Así que, en ese sentido, solidarizarme. Seguramente, Florencia fue compañera mía en la lista la vez pasada, cuando yo asumo como concejal, Florencia como diputada. Hay otras compañeras, hay otros compañeros. Así que, obviamente, que es un proceso de discusión, pero no podemos ir detrás de la agenda de Cambiemos. La agenda de Cambiemos hoy implica esto, hoy implica de que buscar adversarios permanentemente para delegitimar, para agredir. Entonces, digo, nosotros tenemos muchos procesos, hay muchos compañeros, muchas compañeras, no solamente de Unidad Ciudadana, ustedes bien saben que estamos en un intento permanente de unidad. Quizás la unidad es difícil debido a que si leemos los procesos históricos, la unidad se ha dado, lamentablemente, por los conflictos que ha llevado muchas veces el gobierno del radicalismo, gobiernos con las peores dictaduras más sangrientas, o aquellos gobiernos que por una incapacidad de gestión se han retirado antes del poder. Y por consecuencia, el peronismo dialoga rápidamente y se pone a disposición de la gobernabilidad. Lo que sí creo que con esa amenaza permanente de caratular al peronismo como desestabilizador, etc., etc., nos quieren limitar en muchas situaciones de compañeros y compañeras potencialmente candidatos o candidatas. Así que creo que es momento de aportar. Ojalá que haya muchos compañeros, muchas compañeras, que sean los representantes de Unidad Ciudadana, del peronismo, y que lo podamos resolver en corto plazo. Pero bueno, creo que falta un tiempo prudencial. Están todos trabajando muy bien al lado de cada uno de los vecinos. Cambiemos. Y bueno, también está el gobierno de Cambiemos, que gracias a Dios va a intentar llevar a personajes que la verdad que están muy distantes de nuestro pensar y de nuestro accionar permanente. Así que en ese sentido creo que también la unidad se va a dar por el espanto, ya lo dije en otros momentos, por el espanto a las políticas de Cambiemos. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias por venir. El tema de derechos humanos lo vamos a retomar un ratito con lo que sucedió en Plaza Moreno, sin dudas. Lamentable actitud por parte del Ejecutivo Municipal, pero seguramente lo vamos a reflejar y lo vamos a llevar al debate, a donde ellos algunas veces tienen miedo de debatir, que es en el Consejo, donde la verdad que ahí estamos haciendo un trabajo lo más humano, lo más político posible. Y también lo están haciendo los compañeros que están en la Cámara de Diputados. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición. Y obviamente tocamos algunos temas, pero hay muchísimos temas más a los cuales estamos trabajando, como fue el último minuto que me tomo, pero es preocupante también para ponernos en la agenda lo que tiene que ver con el COU. Somos integrantes del Consejo Único de Ordenamiento Territorial y hoy vemos con mucha preocupación el tipo de avance que quieren hacer con el tema de construcciones en la ciudad. Pero bueno, quedará para otro capítulo y agradecerles. Estarás invitado también a seguir charlando. Gracias por venir, de verdad. Muy bien.